Vecino de nuestro querido Gran Distrito Fuertes los aplausos para el Distrito de Ate Que está cumpliendo su 191 aniversario Donde están las palmas Que pasemos los aplausos para nuestro Distrito Queremos agradecer pues a todo el público Que se hacía el día de hoy con nosotros Hemos querido traerles pues Un bonito espectáculo, en verdad A través del arte y la cultura Y apostando también por nuestros homies En esta oportunidad A nombre del Centro Cultural de Ate Venimos regalándoles a través del arte y del entretenimiento Lo mejor que tiene el Perú Para ser más exactos Imaginariamente nos trasladamos Al altiplano peruano Antes conocido como Isla Alto Perú Hoy compartido con Bolivia, Perú Chile, Argentina Estos países pues Que influyen también las tradiciones y costumbres A través de sus huentes En esta oportunidad En esta oportunidad Tenemos atención Directamente desde la provincia Constitucional del Callao La presencia De la Asociación Cultural Costumbres Perú Para quien pido fuertes votos y aplausos Que el día de hoy se hace presente Vengan las palmas para los muchachos Para las chicas que el día de hoy pues Nos van a arreglar en este gran homenaje A Ate y Tarte por su 191 aniversario Una gran presentación Al ritmo de salva Con ustedes entonces Costumbres Perú Ahí está ¿Tú no? ¿Oíste? ¿Oíste? Ya, no, sí, claro, claro Costumbres Perú Ahí no me hagas Ahí no me hagas Ahí no me hagas Ahí no me hagas Tenemos a la pareja de acá Tenemos a la pareja de acá Tenemos a la pareja de acá Y tenemos a la pareja de acá Y tenemos a la pareja de acá Y los probó a la fuerza Con toda la elegancia De costumbres Perú Y nos ayudamos Y luego Ya, vale Patrón ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La Super Baila y la Super Bosa al estilo de los 10 segundos ¡Fuza! 18, recién 2018 nos vamos a hacer un saludo ¡Fuza! Con toda la sensualidad a la lucha con la cena de costebre serbe ¡Fuza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Palmas! ¡Persa! ¡Saya! ¡Saya! ¡Y las palmas! ¡Ay, Dios! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Que suelen las palmas! ¡Persa! ¡Domingo 26, vemos cuando esperamos en el gran final final del concurso del Szayons! ¡Y las palmas! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Persa! ¡Aquí esa entra la entrada en Huachita! ¡Por qué! ¡Persa! ¡Persa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Vaya rosa! Esa elegancia con todas las cosas que siempre la ciclano en su corazón. ¡Costumbres Perú! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Darte los aplausos, señores! ¡Darte los gran homenaje a los Arca, señores! ¿Qué pasó con los aplausos para los muchachos de Costumbres Perú? Chicas, un grito para los muchachos Un silbido para las chicas, varones Ahí están los muchachos Fuertes, fuertes los aplausos para los muchachos Este sábado 18, atención Sábado 18 Estarán de aniversario en el Centro Cultural San Jerónimo